Si hablar de pareja implica como primer paso la búsqueda de ella, entonces yo diría que primero tendríamos que pensar en qué tipo de pareja queremos. Claro, eso es lo básico, decidir qué tipo de proyecto de vida quiero en pareja, independientemente de tener mi proyecto de vida personal. Eso es muy importante. Yo creo que primero entonces tendríamos que ver quién soy yo para poder decidir qué es lo que quiero yo en pareja y entonces sí buscarla. Sí, es muy importante conocerse uno, decía conocer los valores, el proyecto de vida en común, para entonces sí buscar a alguien que sea compatible, podemos decir, contigo en determinado tiempo de tu ciclo de vida o en todo el ciclo de vida, esto es importante. Por eso es muy importante ver o conocer las diferencias entre hombres y mujeres. Cuando se habló de roles de género se habló de que las mujeres somos diferentes, por ejemplo, en cuanto a que tenemos más atención en el contexto, en lo romántico, los hombres son más por metas. Este conocer las diferencias entre hombres y mujeres en la sexualidad, en el erotismo, también nos llevan a conocer las etapas del ciclo de pareja, del amor, del enamoramiento, y distinguir perfectamente que enamoramiento y amor son dos cosas muy diferentes. Fíjate, una cuestión muy interesante, en el enamoramiento se produce una sustancia, el cerebro produce una sustancia al estar cerca de la persona que se llama feniletilamina. Es un nombre así como que largo, ¿no? Las siglas son FEA, F-E-A. Para acordarnos. ¿Verdad? Pero bueno, la feniletilamina funciona como si fuera una droga de tipo anfetamina en el cerebro. ¿Qué nacen las anfetaminas? Nos traen todo el día sin hambre, sin sueño, pensando en la persona amada. Distraídos. Distraídos, sintiendo que el mundo es rosa, que todo sale bien. ¿Y este periodo cuánto tiempo dura? Desafortunadamente los científicos dicen dos años en la mayoría de la gente, máximo tres años. Hay que aprovecharlos, ¿no? Por eso viene la crisis de los tres años, que después de los tres años como que cambian las cosas y decimos, ya no estoy enamorada. Claro que sí, pero el organismo es sabio, porque a veces hay autores que dicen, si no existiera la feniletilamina o esta etapa de enamoramiento, no nos animaríamos a echarnos un compromiso de vivir con alguien que igual que nosotros... Hay que atraparlos entonces en los tres años y no se nos van. Que igual que nosotros tienen defectos también, no somos perfectos. Pero viene luego después, se cambia la feniletilamina por la producción de serotonina, que es una sustancia que nos da la sensación de bienestar, sentirnos bien. Ya no es tanta euforia, ya no es tanta ilusión. No es tan explosivo. Pero me siento bien. Y en ese sentirme bien, ya empiezo a ver que la otra persona también tiene sus partes oscuras, igual que yo. Y muchas veces viene una etapa de desilusión, esos dos, tres años donde la gente dice, caramba, a lo mejor ya no lo quiero. Es que ya no eras, ya no hacías. O no estaba tan enamorada, o esto no es amor. Simple y sencillamente es la capacidad de ver que ya también como ser humano tienes virtudes, pero también tienes defectos igual que yo. Pero para eso están todos los amortiguadores que construimos en el enamoramiento, los valores comunes, el proyecto de vida común, la negociación, para mantener y sostener esta etapa de desilusión aparente, en donde qué será lo que nos está pasando. Ya no siento mariposas en el estómago, etcétera, etcétera. Y no hay que perder de lado en este aspecto de la sexualidad del erotismo. Muchas veces esto nos lleva a alejarnos de la vida erótica, a empezar a disminuir los momentos en los que pasamos juntos, y es donde más se debería de incrementar. Sí, porque vienen los silencios y viene como una introspección, pero no sé qué tan bueno sea, porque a veces como no lo hablo, no lo platico, no tengo esa comunicación con la pareja, a veces termino diciendo, no, esto se acabó, ya no tenemos nada en común. Sí, es muy importante esto que tú hablas de los largos silencios, es cierto, pero no dejar que sean tan largos. Claro que tenemos que tomar nuestro tiempo para introspección, o sea, pensar hacia adentro nosotros mismos, pero primero vienen desilusión, llantos, luego vienen reclamos, y luego de repente viene como hasta el enfado de, ya para qué peleo, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezan esos largos silencios, esos largos silencios solamente separan y alejan la relación. Habría que hablarlos, hablarlos también en el momento oportuno, porque luego de repente pasa que no buscamos el momento oportuno, y esos querer comunicarnos se convierten en problemas y un problema tras otro problema. Cuando estamos atorados, cuando las estrategias que la pareja usa no funcionan, para eso están los terapeutas, para dar nuevas estrategias de comunicación asertiva. Sí, que nos ayuden, porque a veces estamos perdidos, y aparte da mucho miedo ir con un terapeuta, porque ya ir con un terapeuta era antes así como lo máximo que podíamos hacer y el susto de me estoy volviendo loco. Pero es lo más recomendable ir con un terapeuta, sobre todo yo creo para que nos explique y nos indique o nos ponga cartas sobre la mesa y nos diga qué estamos haciendo, qué debemos de hacer, qué es lo que yo como persona quiero, porque a veces eso hasta cuesta trabajo decidir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero exactamente? Claro que sí, los proyectos de vida cambian, las ideas cambian, los gustos cambian, somos dinámicos hasta el día que morimos, entonces probablemente a mí me gustaban las zanahorias cuando tenía 19 años y ahora no. Y entonces a lo mejor mi pareja puede reclamar, ¿y cómo que no te gustan si siempre te han gustado? Pero la gente cambiamos, la mente, el cuerpo, el espíritu, la forma de pensar y de ver la vida cambia, y eso se nos olvida platicarlo, comentarlo, no me salgas con que ahora eres esto si tú siempre has sido, no es que no es siempre. Nosotros decimos, es que se le metió un ente extraño, es un monstruo, cambió a mi marido, cambió a mi esposa. Sí, traes influencia, ¿no? O alguien te está influenciando, andas con otra persona, Él no es el malo, es otro, ¿no? Ella está cambiando, su mamá le está haciendo algo. La comunicación es básica aquí, la comunicación. Sí, es importante comunicarnos y aparte de esta comunicación, el reconsiderar que yo también estoy cambiando y que no solamente es la otra persona, sino que yo estoy cambiando. Las abuelitas son muy sabias porque tienen la experiencia. Yo siempre escucho a las señoras decir que nos casemos con alguien con el que podamos conversar, porque después de mucho tiempo la conversación es importante, el comunicarme, el tener una plática amena, y no solamente la parte afectiva y la parte emotiva, erótica, sino también el que yo pueda conversar. Dicen que busquemos a alguien, un buen conversador. Claro que sí, lo que yo decía al principio es la base de una buena relación de pareja, que esos 2, 3, 5, 10 minutos, 3 horas o 10 días que te pases con esa persona sean tan agradables que quieras repetir la experiencia. Si yo voy a comer contigo, que esos 20, 30 minutos o media hora comamos a gusto. Si yo voy a ver la televisión contigo, que la veamos a gusto. Si vamos a ir a comprar el súper o a visitar a alguien, que inclusive el trayecto del camino nos la pasemos a gusto. Regalar una sonrisa, una mirada, preguntar cómo te fue, cómo te sientes, buenos días. Son cosas gratis en la vida y que se nos van olvidando porque las damos por hecho. ¿Para qué te digo que te quiero si ya lo sabes? Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué? Y más los hombres que son un poco como más duros para sacarles ese tipo de información. Menos expresivos. Hablábamos de que ellos trabajan con metas, ¿no? Entonces, si ellos ya viven en pareja, ya tienen hijos, así como que ya cumplí. Y las mujeres todavía, después de 20 años de matrimonio, todavía queremos que nos agarran la mano, que nos digan, ay, hoy te ves muy bonita, ese vestido te queda muy bien. Porque luego ni se dan cuenta, hombre. Y también nosotras, hay muchas mujeres que también, ¿no? Pasan desapercibido muchas cosas y el marido ya no lo toman en cuenta porque se dedican solamente a los hijos. Se vuelven mamás, ya no se vuelven pareja. Claro, esto siempre se tendría que platicar, sobre todo hoy que tenemos que construir nuestro propio modelo de pareja. Repito, antes había modelos muy claros. Era un solo modelo. Ser pareja es ser esposo, esposa, tener hijos y familia. Hoy no. Hoy nuevamente hay que construir cada persona o cada pareja su modelo. Eso es muy importante. Y solamente a través de la comunicación es como se puede hacer. Que no nos dé miedo platicar, que no nos dé miedo preguntar, que no me dé miedo decir algo me está pasando, algo nos está pasando. Hay que sentarnos a platicar, ¿no? El tener ese permiso de comunicarme con la pareja, de decir qué estoy sintiendo yo, qué estás sintiendo tú. Y reconstruir, conocernos a nosotros mismos para poder conocer a nuestra pareja y pedir qué es lo que quiero. Doctora, muchísimas gracias por esclarecernos el tema. A usted, pues, empiece a comunicarse y empiece a preguntarse qué es lo que quiera. Los esperamos en nuestro próximo programa. Damos unas gracias a Jeffrey Fernández por las fotografías que nos ha permitido ver durante este programa. Muchas gracias a usted. Esto es Sexo, Luego Existo. Mi nombre es Verónica Alcaraz. Gracias. 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 Gracias.